Música Tenemos muchas cosas Una de las cosas que quisiéramos comentar es que aquí en este programa se dicen cosas y se repiten porque ustedes tienen que saber que un programa diario un programa diario que se repite en la noche y los fines de semana durante los 7 días durante los 365 días y durante los 25 años pues puede ser que les resulte un poquito tedioso el escuchar lo mismo a veces pero nosotros hemos dicho aquí que en el deporte lo que se mide son los resultados hoy vimos con alegría y también con pena como la prensa trata el éxito de David Ortiz en esta temporada el Big Papi arrasando acabando señores el año pasado al Big Papi le estaba yendo mal y lo acabaron a Pujol le dicen de todo este año porque aquí inclusive prensa deportiva le da duro como si eso fuera una voluntad de ellos el rendir o no rendir a Manny Ramírez lo enterraron lo enterraron y hay una serie de gente que han desaparecido del escenario deportivo sin anunciar retiro Pedro todavía no ha anunciado su retiro oficial Manny Ramírez no se sabe en el limbo que está Vladimir Guerrero no se sabe en que está salen por la puerta de atrás Sammy Sosa nunca se fue y cualquier día aparece con un uniforme yo creo la verdad es que es fuerte una prensa muy especial otra persona que debe sentirse muy bien es Leonel Fernández Leonel Fernández está en campaña está feliz da por ganado a Danilo no tiene ninguna duda de a quien está apoyando hace su trabajo todos los días inaugura ayer dio un Picasso en Sosuba inició el hospital y hoy se va a Monteplata a inaugurar un hospital no ha dado un primer Picasso 10 años tiene un hospital inconcluso el hospital el hospital de Monteplata pero se debe sentir muy bien porque el presidente Obama asumió el lema de de Leonel dice es hacia adelante que vamos es para adelante que vamos eso no se puede decir en inglés pero hacia adelante lo asumió Obama en Puerto Rico en Puerto Rico hace dos campañas se asumió también es para afuera que van así es que Leonel se debe decir que parece que va a ser jefe de campaña de Obama es para adelante que vamos nosotros queremos decirle a los amigos televidentes y a la clase política que nosotros la revista 110 no tiene acciones en ninguna de las dos candidaturas nosotros no estamos apostando ni somos parte de los equipos porque hemos visto mucha gente que está diciendo pero ustedes están en contra ustedes están a favor no nosotros no estamos en campaña y entendemos a los que están entendemos perfectamente a los que están no estamos en la lucha por el poder de la república dominicana así es que cada quien que haga lo que tenga que hacer la revista le abre las puertas a los dos partidos porque ese es el trabajo y ha sido el trabajo pero no estamos metidos en eso hay mucha gente y hay mucha prensa que está en esas cosas así es que nosotros felicitamos a los agraciados que nos entiendan sabemos que los la temperatura está subiendo quedan 19 días solamente de lo cual el 18 en la noche cierra la campaña lo que quiere decir que son 17 días de campaña 107 días le quedan a Lionel de gobierno se acorta la distancia se calientan los ánimos ojalá que no quedemos después de esta lucha como los rabitos de los dos ratoncitos y que nos nos comamos los unos a los otros le pedimos a la gente que está haciendo campaña que son los dos que están diciendo de todo aquí no queda nada por decir el PLD se les dio todos sus cálculos en la campaña del PRD se metieron y facilitaron el triunfo de Hipólito porque entendían que ahora le hubiera le sería más fácil ganarle a Hipólito y se les dio todo lo calcularon fríamente sabían que lo de Miguel le podía resultar un poquito más difícil hay que hacer notar también que los sondeos que por cierto ya terminaron terminaron porque quedamos de suspenderlo unos días antes igual que el programa la tarde online cesa en el día de hoy queríamos decir que la gente decía papá decía Danilo decía Leonel decía Morado decía Blanco decía mamá decía Margarita pero hay dos personas que no fueron mencionados en esos sondeos en dos mil y pico de preguntas ni se mencionó por Miguel ni por Luis Abinader no se mencionó ni por equivocación ni por Miguel ni por Abinader Leonel salió muy bien del sondeo ese pocos dijeron por el PRD no dijeron tanto ¿verdad? poco muy poco dijeron blanco por el PRD pero muy poco por papá por papá de manera que había que notar eso hay que también notar como hay un deseo de parte de algunos reformistas de la resurrección del partido reformista y se ve presencia en algunos sitios hay que reconocer que en Higüey y en San Pedro de Macorís en San Cristóbal aunque están en diferentes partidos se ha notado que el color rojo tiene una mayor presencia se están levantando se están levantando ojalá que haya una tercera fuerza lo único que no hay liderato ahí también hay que hacer notar que como es posible que un gobierno tan malo y tan corrupto tenga tanta popularidad Leonel ¿tú le encuentras explicación a eso? ¿eh? ¿y por qué la corrupción está en el quinto lugar? bueno ¿será que a la gente no le interesa mucho el problema de lo que quiere todo el mundo es beneficiarse de la corrupción? eso es triste pero era una realidad esta semana se publicaron dos encuestas esas dos encuestas fueron hechas hace casi dos meses mes y medio se hicieron se comenzaron se terminaron se procesaron se aguantaron y se publicaron esas encuestas no tienen los errores cometidos por el partido revolucionario dominicano en los últimos días si se hace hoy están en peor posición a mí no me importa yo sé que eso es cuestión de vida para el PRD no lo diga nosotros tenemos que decir lo que yo percibo bueno después del tema de Obama de la sirvienta de los jueces y de toda esa cosa la situación ha sido peor ha sido peor no se ha desarmado y hay tiempo porque 19 días hay tiempo pero dicen que el PRD tiene pro y contra en su candidatura los pro es el desgaste el candidato del PLD el el descrédito del gobierno pero eso es lo que cree el PRD que tiene resulta que el candidato es un desabrío pero va a debate y el otro no va el otro cuando habla porque es un sabrosón se equivoca y deja ver demasiado sus interioridades porque yo le voy a decir una cosa es verdad que la justicia de aquí se eligió con el dedo de Leonel pero esa no era la forma si yo lo voy a quitar es verdad que los serenos se duermen los choferes tú mangas y echar gasolina y se cogen la gasolina en la oficina se llevan el papel el café los efectos de bolígrafo papel libreta las sirvientas se llevan el filete meten al muchacho por detrás pero eso no se dice eso no se dice que no se puede hablar con las tripas eso no es una función de un candidato decir eso entonces esas cosas tú tienes que llegar a la función cuáles son los contras el primer contra es el candidato que habla más de lo que tiene que hablar y habla de lo que no tiene que hablar aunque sea verdad porque yo le digo aquí todos los días usted no le pregunta a su abuela cómo ella hizo los hijos de ella eso no se habla en una familia y es verdad ella abrió la pata cuando era joven pero eso no se pregunta el otro problema es Miguel Vargas tiene problemas pero desde un principio es un problema serio la prensa señores la prensa ya la prensa es corripio la prensa es corripio litín hoy nacional día noche tarde todo lo que ustedes quieran y lo que quedaba que era el caribe mira con lo que viene hoy Hipólito tendría que apurar el paso en la recta final y eso no es lo grande en el análisis como van las cosas Hipólito tendría que protagonizar una epopeya no hay epopeya ya lo dieron por perdido lo dieron por perdido se le desarmó la prensa es rivista las encuestas Leonel señores no se escondió se lo retaron y salió que necesidad había de meter a Leonel ahí salió y está haciendo campaña todos los días sale e inaugura cosas y si es cierto que en 19 días papá se puede poner bien también es cierto que hay que ver la tendencia cuál es cuál es la tendencia la tendencia es una las curvas se cruzan uno bajando y el otro subiendo lo van a cambiar en 19 días bueno yo lo único que entiendo es que hay medio país que es de oposición porque 45% que sostenemos que tiene el candidato de oposición es mucha gente que se van a quedar cuatro años más fuera se puede aliviar se puede se puede aliviar un poco ¿cómo? o antes de del deceso todo el mundo se alivia pero pero definitivamente la mayoría no es 45 no la mayoría es 51 hay mucha agresividad de parte de lo de lo que están haciendo eso también hay que advertir que el gobierno de Danilo no es solo los castillos le estoy diciendo que no es 45 porque ya se planteó ya se habló de una ocasión que 45 podría ser de la mitad se habló de eso y el 45 no es la mitad volviendo a hablar de de la agresividad mucha gente piensa que este es un gobierno de los castillos y todo el PRD está focalizando otra vez se está equivocando se focalizó en Leonel se focalizó en Félix Bautista y ahora en los castillos ¿verdad? como si fuera no lo van a encontrar en la boleta ninguno de los tres hay mucha agresividad y hay algo también y es de la gente que apostaron cuando tú coges participación coge a Juan Bolívar coge ese grupo de la gente que representa el gobierno de Estados Unidos aquí hay mucha gente que creen que estamos superabundando que representa el gobierno de los Estados Unidos de América en la República Dominicana que quieren ayudar Hipólito es muy difícil ayudarlo ya se aclaudicaron ya no pueden seguir ayudándolo porque el que se la daña es como esa señora que tú lo vas a ayudar a cruzar una calle y lo empujan mira ahora aparece Miguel Vargas pidiendo que participación sea observador porque está cogiendo la línea de Estados Unidos Miguel no es bruto además con eso tapa un chilo de la mujer señores pero él fue víctima de esa observación seguro que sí pero no lo defendieron cuando le quitaron los 32 senaduría participación se quedó tranquilo miró para otro lado pero la agresividad lo que yo no quiero es que quedemos enemigos ese es el punto no queremos que queden enemigos porque le están dejando el claro a Hipólito hay mucha gente que di que imparcial que no era imparcial nada se le ha salido el refajo ahora que tan bravo tienen mal genio y nosotros cojanlo con su avena porque al PLD se le dio voy a buscar a Hipólito lo apoyaron y lo y lo sacaron hay un funcionario que invirtió mucho del gobierno y me dijo le gané a Miguel y ahora le voy a ganar a Hipólito así es que hay mucha gente que está bravita yo lo siento porque lo metieron todo ahí hay una hay una declaración de Fidel Castro que nosotros queremos decir mucha gente piensa como que hablar de Fidel es hablar del siglo antepasado pero resulta que Fidel es el que manda en Cuba y dijo Cuba se verá afectado por el proceso que tiene lugar en Venezuela Cuba se verá afectado por el proceso que tiene lugar en Venezuela nosotros no estamos preparados para eso y nosotros le decimos hay mucha gente que nos acusa a mí a Machi de que nosotros repetimos muchos episodios viejos por ejemplo ustedes si mencionan a Dan Mitrione pero venga que hay quien yo no estaba ni nacido cuando Dan Mitrione si pero resulta que el libro Guinness tiene que a Fidel Castro han atentado contra su vida en 638 oportunidades quien la gente de Dan Mitrione o como Dan Mitrione por ahí anda posada carril como el primer sí pero eso es eso es como que le dicen está quedado tú está quedado y yo estoy quedado esa es la nueva CIA no se está repitiendo en Siria en este momento en Siria se está repitiendo hoy no se está repitiendo en Venezuela miren parece una nota y de las cosas que está haciendo Chávez que nosotros sabemos que aquí no se van a no se va a aplicar porque eso es de las cosas por las que presionan a Obama para que saque a Hugo Chávez del poder y lo acusa Fidel Castro nosotros que somos más dependientes o casi tanto como Cuba de de Hugo Chávez y es de Hugo Chávez porque tan pronto Gane Caprile se embromó el acuerdo del Petro Caribe son que lo apunten pero hay algo de las cosas que hizo Chávez que aquí estamos sufriendo las consecuencias ustedes han visto que si usted llama a la corporación de electricidad lo que aparece es una gente que cambia los transformadores que dice compañía contratista de la CDE ustedes han visto que si usted llama a Codetel lo que aparece es un instalador de teléfono que dice compañía contratista de Codetel de de claro los terceristas es que se llaman esas son las empresas que se crean para quitarles responsabilidad civil a las empresas grandes porque cuando viene una demanda le embargan hasta los calzoncillos entonces se buscan a un infeliz que generalmente son empresas de empleados hay muchísima corrupción hay muchísima corrupción en las empresas yo voy a crear una empresa subsidiaria para que tú te encargue de poner pero en empresas privadas pero también también eso no es explotado Chávez lo eliminó Chávez lo eliminó el que quiere una concesión que dé los servicios entonces se lo va a otro para dárselo a otro para dárselo a otro para darle la responsabilidad a otro señores nos sentimos muy bien con la chacabana Japón y Chile se quitaron la corbata los empleados públicos en esos dos países ya pueden ir en Guayabera ¿tú estás yendo? no le fuimos alante ¿verdad? los filipinos los cubanos y aquí las filipinas tienen muchas flores no tienen no la de Hawái que tienen flores no filipinas muchos dibujos muchos dibujos los hindúes el ikilí que el problema del hindú es el botón de arriba esa no bueno señores los japoneses hicieron un hoyo un pozo de 6 kilómetros de profundidad ¿y para dónde te van? por el centro de la tierra ¿sabes lo que le falta nada más? 4 mil kilómetros para llegar al centro buscando las causas del tsunami están investigando la capa de la tierra hicieron un pozo de casi 7 kilómetros no de 7 kilómetros y un poquito más pero son 5 mil que tiene el centro de la tierra es de fusión ahí está la descripción de todas formas lo que queríamos aclarar es que no queremos que nos afecte la 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 campaña queremos que el país siga bien que no quedemos enemigos y que el que gane le tienda un ramo de olivos al que pierda porque tampoco nos vamos a matar no es la primera ni es la última elección que vamos a tener aquí en el país y que estos 19 días lo cojamos suave que no peleemos que no empecemos a hacer señalamiento y que cada uno venga y diga por qué es que hay que votar por ello y no porque no hay que votar por el otro la campaña se va a enclarecer eso uno no lo puede evitar vamos pues a hacer una pausa